Saludos amigos hípicos de toda Venezuela, les saluda Anthony Castellano a través de tuhipismo.com bajo la producción dirección general de José Ibañez Venezuela dispuesto para llevarle el micro informativo con Anthony Castellano y su código imbatible 5009 que en la semana pasada hicimos desastre en Santa Rita Royal Elite Superfica en la etiqueta marca Tia Lucrecia pagó poquito 10,35 Hot Price Superfica 4,25 Champion Park 3,12 Superfico Royal Tormento en la etiqueta marcas y siguió la fiesta con Balvinow 7,75 Milanista confirmado y fijo 3,01 Dr. Sores Superfico 3,05 y siguió la fiesta con WM 3,01 en lo que fue la jornada de la semana pasada en Santa Rita para hoy Venezuela hoy jueves dispuesto ya está activada la etiqueta Nelson 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 a la 5009 cuatro informaciones para que ustedes jueguen apuntado hoy en Santa Rita los retirados que manejamos hasta el momento son los siguientes en la segunda el dos interesada número dos no participa en la segunda competencia luego el otro retirado que manejamos en la octava la número uno con gran número uno en la octava competencia en la décima quinta valia no participa el uno Norisletti número uno en la lista oficial hasta el momento sigan enviando la etiqueta Nelson cuatro informaciones para que conozcan los más fijos del pocho de Jorge Udanetti de todos esos profesionales que sin duda alguna están allí acertadísimos con las informaciones allí las semanas pasadas una raza total con la etiqueta Nelson envíen Nelson 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 a la 5009 cuatro informaciones primera valida que abro con una línea indicamos uno o indicamos varios el 5 King Matthews el número 5 un caballo que creo y considero que hoy es el día de hoy anda demasiado bien va a salir en punta y que lo siguen y que lo pasen yo abro el 5 y 6 ganando o me caigo el 5 King Matthews el 5 con el pocho con el pocho lugo super fijo en la segunda valida cortesía de la etiqueta marcas 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 ahí están todas las marcas de Anthony Castellano desde la primera hasta la última competencia marca como corren las marcas de Anthony Castellano siempre acertada enviando marcas a la 5009 en la segunda valida Indian Summer el número 4 un caballo que no le tome en cuenta su última presentación lo acompañamos con el número 6 Rain Couch Hour 7 Ricky Pine y el 8 Príncipe Manuel competencia movida pendiente recuerden enviar el carrera a carrera enviando a 2 a 3 a 4 a 5 y así sucesivamente al código 09 en la tercera valida deciden el 3 las voy difícil que pierda la acompaño con la número 5 Victory Lawyer y la número 7 Madre la yegua Hot Pride número 7 allí está la ganadora de la tercera valida en la cuarta valida cortesía de la etiqueta Nelson sigan enviando muchas personas a esta hora a través de tuipismo.com el microinformativo con Anthony Castellano enviando Nelson claro es muy fácil es una ventaja enviar Nelson desde Digitel, Movilnet o Movitar y te llegarán 4 informaciones enviando la etiqueta Nelson 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 a la 5009 sigan enviando a la 5009 sigan enviando a la 5009 sigan enviando a usuarioamiguetuipismo.com en la cuarta valida decide el 2 nada igual el 3 Balbi Low el número 3 el 4 Cabure y el número 6 Asterion allí está el ganador de la cuarta valida para el 5 y 6 Nacional en la quinta valida cortesía de la etiqueta Marcas 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 sigan enviando la etiqueta Marcas a la 5009 ahí están todas las marcas de Anthony Castellano desde la segunda hasta la última deciden el 2 Princess Millie el 3 Leora el 4 Mesina y la número 8 Dinastía número 8 y el 10 Princesa Patricia número 10 allí está la ganadora de la quinta valida para el 5 y 6 Nacional sexta valida usted quiere obtener la tablita y la tapita de Anthony Castellano enviando marcas 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 a la 5009 ahí están todas las marcas de Anthony Castellano en la sexta valida y sobre todo para cerrar ganando deciden el 2 Papá René el 3 Oreganal el número 9 Mazotlan y el 10 Inter número 10 allí está el ganador de la sexta valida para el 5 y 6 Nacional Venezuela recuerden mi línea primera valida el 6 King Matthews número 6 sigan enviando la etiqueta el 5 King Matthews en la primera valida sigan enviando la etiqueta Nelson y marcas a la 5009 en la producción dirección general José Ibañez Nada, tenia tuve que obtener la etiqueta el 1 Sebastián y la finalidad que se encuentra el 2 Papá Renéus Tenemos que obtener la etiqueta el 1 Papá Renéus genera el 1,5 Chipmón de la Quinta y el 1,5 Kings al 100, Marcas número 11,7 Gracias.